Y desde 2021, el municipio de La Orotava, en Tenerife, cuenta con la catalogación de Ciudad Amiga de la Infancia. Recientemente se ha colocado una nueva escultura dedicada a los niños y se trabaja en la construcción de un parque infantil inclusivo. María Herrera, buenos días de nuevo. ¿Dónde estás? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, fíjate lo que estamos viendo en imagen. Esa nueva escultura donde vemos este libro y de ese libro, Marta, fíjate cómo salen esas mariposas y viene a ser un homenaje a la infancia y también a destacar la importancia que tiene el colectivo, esta población infantil, en este municipio de La Orotava, en el norte de la isla de Tenerife. Para conocer más detalles y que nos dé una explicación sobre este libro y esas mariposas que emanan de ahí, pues vamos a hablar con José Luis Pacheco, que es el escultor. Buenos días, José Luis. Buenos días. Decía que es un homenaje a la infancia, pero tiene una explicación, ¿no? Porque hace referencia, en este caso, a la mente que tienen los niños y los creativos que son. La creatividad de los niños en la infancia, la imaginación, lo que muestran las mariposas hacia arriba volando. Una transformación, ¿no? De lo que a ellos les llega a su mente y cómo lo transforman, ¿no? ¿Cómo de ese libro salen sus ideas? Esa es la idea, el colorido, las mariposas volando, la imaginación. Y aparte de ese libro, vemos que hay una representación. Yo entiendo, José Luis, que son juegos tradicionales. Muestran los juegos que se hacían antes en las calles, en las plazas, los juegos típicos de toda la vida. Vemos, por ejemplo, el tejo, ¿no? Aquí saltando a la cosma y también el tejo. Sí, la niña jugando al tejo, en esa posición, como está caída hacia adelante, al saltar. Esas esculturas han estado elaboradas por usted, han quedado perfectamente buenas, se identifica bien. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo hacer estas esculturas? Están realizadas con morteros de TXT, llevo un par de meses trabajando en ellas y eso, muestran ese movimiento. El niño con la cometa, corriendo, la niña con el cacharro, que es una tradición de la brotava, que muestra el movimiento, así corriendo, con el cacharro de... Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por atendernos. Gracias, venga. Y vamos a hablar, Marta, con Gema, que ella es un miembro del grupo de participación y también de la infancia de la orotava, participación juvenil infantil. Y también vamos a preguntarle a ella, Gema, buenos días. Buenos días. Bueno, como miembro de este grupo de participación, además, la orotava, que adquirió ese compromiso con los derechos de la población infantil. Cuéntanos cuál es el cometido de ustedes. Pues a nosotros lo que queremos es que todos los niños y niñas de la orotava tengan voz y se puedan sentir bien en el espacio, por ejemplo, los parques y todo lo que es la orotava en sí. Además, pueden participar y aportar ideas, opiniones. Sí, todo el que quiera está invitado a que venga a nuestro grupo. Y además tienen este parque, ahora ya vemos que tienen estas esculturas, pero la idea es que sea un parque para los jóvenes, ¿no?, en su conjunto. Sí, un parque grande. Vale, pues muchas gracias, Gema. Y hablamos también con Belén González, que es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de la Orotava. Buenos días, Belén. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber venido. Todos contentos por cómo va este parque. Digamos que esto es una primera parte donde vemos estas esculturas, pero en un futuro y no muy lejano será el segundo parque inclusivo con más de mil metros cuadrados. Sí, la verdad que sí. Esto es un parque, está en la parte, un inicio de este parque, de esta plaza Miguel Hernández, que culminará con esa obra, esa remodelación y adaptación de un parque inclusivo para niños y niñas, adaptándonos, pues bueno, a las necesidades de todos esos niños y niñas que también tienen discapacidad y que tienen el derecho también a tener un parque donde poder disfrutar del ocio y tiempo libre también con sus padres y sus madres. Y bueno, por eso seguimos luchando para ostentar la ciudad amiga de la infancia y este grupo de participación infantil y adolescente trabaja para los derechos de los niños y niñas, en su totalidad, de niños y niñas también con discapacidad. Hablamos de este parque en concreto, pero es que el municipio ya tiene 58 parques, según ese dato, importante también, muchos que se hacen de forma inclusiva y ellos tienen cabida en estos parques, además le decía Gemma, pues aportando sus opiniones, participando, ¿no? Sí, ellos participan también, aparte de tener su grupo de participación infantil y adolescente, participan, son parte, es el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de la Orotava. Ellos aportan sus ideas, aportan pues todas aquellas, cuando ellos se reúnen, participan. Además, este año fueron parte de la Navidad en la Orotava, en la Cabalgata de Reyes, formaron parte y cada vez forman de la vida cotidiana de nuestro municipio. Tenemos que entender que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, son parte de la vida del municipio. Pues muchas gracias Belén por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues parte de la vida del municipio, Marta, esa población infantil, muy importante su opinión, como vemos, y ya tenemos este parque con estas esculturas en ese homenaje a ellos y en un futuro van a contar con un parque inclusivo, un parque más de mil metros cuadrados para que ellos tengan esa participación y puedan acudir a esos parques que también es de ellos. Claro que sí. Bueno, pues ahora a disfrutarlo todos los vecinos de la Orotava. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Buenos días.